Hola, hola mis amores. Espero que estén bien. Acabo de despertar. Son 8 y media de la mañana. Hoy tengo que trabajar, pero como les prometí, me voy a empeñar y cada vez voy a poner más videos y cada vez con más calidad. Hoy ya voy a comprar el estabilizador. Ya lo vi en Amazon. No cogí ni uno barato, cogí uno bueno para esos videítos que tanto le gustan saliendo por la calle y también enseñándole otros lugares que sé que puedo. Disculpen el despein, me acabo de levantar y lo único que hice fue desayunar y me volví a sentar aquí para grabarle. Entonces, hoy los voy a llevar conmigo. Voy a estar trabajando, pero de regreso voy a pasar por el mercado y después voy a estar haciendo lo que cocinen en la tarde. También se los voy a grabar. No es que sea un plato específico ni para que aprendan, pero para tenerlos el día a día conmigo e intentar esa misma dinámica que tenemos en los en vivo, tenerla aquí. Bueno, mis amores, ya me voy. Ya voy saliendo para el trabajo, pero de todas maneras en la tarde nos vemos. Vamos a ir al mercado. Necesito comprar bastantes cosas. Ahí les estaré mostrando lo que compro y después en un en vivo, en cuanto llegue el estabilizador, les muestro un mercado, hacemos comparaciones de precios. Pero bueno, voy saliendo ya para el trabajo más o menos a las 6 de la tarde termino y les estaré y iré con ustedes al mercado. Estaremos cocinando lo que vaya a comer en la tarde y entonces después conversamos un poquito antes de dormir. Un beso y recuerden, síganme apoyando y les repito. Muchísimas gracias a todos ustedes por lo que logramos. Muchísimas gracias por ese gran esfuerzo que hicimos en una semana. Muchísimas gracias. No me canso de agradecerles y recordarles. Síganme en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí. Casi todas tienen el mismo nombre, así que me van a encontrar bien rápido. Mándenme un mensajito. Vengo de parte del canal. Por ahí podemos interactuar. Van a ver mis historias. En las historias aviso cuando subo canal, video en el canal. En las historias pongo cosas mías también que no publico para que se queden fijas. Y también pueden enviarme por ahí más fácil cualquier propuesta de un video que quieren que haga, de algo que quieres que enseñe, de algo que vieron en internet de Portugal que ustedes quieren que muestre. Y la verdad que por ahí interactuamos bastante bien. Un besito, mis amores. Los adoro a todos, a todos, a todos, a todos. Y nos vemos en la tarde. Hola, hola, mis amores. Vengo llegando del trabajo y tengo que ir al mercado a comprar muchas cosas que me hacen falta. Entonces ustedes me habían pedido un en vivo en el mercado, pero voy a esperar porque ya mandé hoy a pedir el estabilizador. Ya lo pedí y ya no hay vuelta atrás. Mandé a pedir el estabilizador, pero bueno, como voy a ir al mercado, voy a grabarle por lo menos lo que vaya cogiendo y cuando tenga el estabilizador le hago un en vivo haciendo comparaciones de precios y esas cosas. Pero bueno, ahora les voy a enseñar. En el mercado lo que voy comprando y después en casa les explico cuánto me salió todo y si valió la pena la verdad. Y bueno, aquí con mi carrito y con una linda entrada, con estas plantitas, comenzamos nuestras compras. Si ven que grabo para abajo es porque estaban vigilándome. Lo primero que me encuentro es la azúcar y como pueden ver es bien económica. Es un kilo de azúcar y cuesta 69 centavos. Continuamos buscando el arroz y como les dije son unas compras económicas y vamos a ir siempre por lo más barato, siempre que sea bueno. Y este arroz, por ejemplo, no es nada malo y está precisamente en 67 centavos. Aquí tenemos unas infiltradas en los espaguetis y vamos a coger dos paquetes de espaguetis a 36 centavos en rebaja. Continuamos ya llenando nuestro carrito poco a poco. Aquí tenemos el área de galletas y todo lo que engorda. Y seguimos buscando ahora puré de tomate. Yo siempre compro este que es tomate molido sin sazones y vale solo 46 centavos. También voy a estar cogiendo cashew que cuesta 84 centavos y tengo que aceptarlo. Es adictivo para mí, me gusta muchísimo. Estaré cogiendo esta mayonesa que está rebajada a unos 5 y costaba 1.19. Y también estaré cogiendo estos cuadritos de carne que me gustan mucho y trae 24 piezas por 1 euro. Aquí tenemos la parte de los frijoles enlatados. De paquetes tienen bien pocos allá abajo en el fondo. Pero yo voy a estar cogiendo estos de pomo que son bastante económicos. Y voy a coger estos frijoles colorados o manteca que van a estar en 55 centavos. Y voy a coger también unas lentejas que van a estar en 69. ¿Por qué cojo esto? Porque un día de apuro esto nos salva y nos da una buena comida. Aquí me encuentro con estos perritos y ya sé que hoy voy a hacer espagueti y voy a llevarme solo una lata. Estoy buscando un aromatizante para la taza y de paso detergente. Y creo que estoy encontrando el que estaba buscando. Es este que está aquí. Vale solo 99 centavos. Y trae el plastiquito con un respuesto dentro y dos fuera. Es decir que tengo para tres cámaras. Cuando bajo la cámara es que está de seguridad para que no me regañe. Aquí tenemos la pasta de dientes. Y como dije toda la compra va a ser pensando en económico. Y aquí encontramos esta pasta por 1.64. Es la que siempre uso lo que es en un formato más grande. Algo que no puede faltarme en casa son estas tostadas. El paquete vale solo 1.69. Y trae 100 tostadas. Y son bien buenas para cualquier momento que tienes el apetito abierto. Una merienda, un desayuno. La verdad que sí. También estaba buscando que necesito chocolate. Que se me estuvo acabando. Y aquí venden un paquete bien bueno. Que tiene un kilo de chocolate. Y cuesta 2 y poco. Es decir 2.39 para ser más exacto. Y para los que me estén viendo. Los que son adictos a los dulces. Miren esta área. Esto debería llamarse el área del pecado. En una tienda o en un supermercado. Todos son dulces. Donuts, pasteles de nata. Bolo de berlín. Todo lo que puedan ver. También tenemos cake para fiesta. Y normalmente yo no compro la carne en el mercado. La compro en carnicería afuera. Pero bueno. Hoy voy a estar comprando un poquito. Por ejemplo. Estuve comprando a 1.99. Un kilo de piernas de pollo. También compré medio kilo de entremeada de puerco. Y estuve comprando también medio kilo de costillas de puerco. En materia de frutas. Como pueden ver los plátanos están verdes. Voy a comprar cebolla. Aquí tenemos un kilo de cebolla blanca. Por 99 centavos. Me hace falta. Solo me quedan dos en casa. La verdad que normalmente siempre tenemos todo tipo de lo que es frutos, ensaladas ya cortadas. Todo preparado que sea listo llegar y servir. Pero a mí me gustan mucho estas zanahorias que son bien económicas. Que las estoy buscando. Que vale solo 75 centavos. Y es 2 kilos de zanahoria. Entonces es bien bueno. Y da bastante negocio. Bueno y vamos en busca de unas cositas que me faltaron. Aquí en el área de la leche y los yogures. Estaré buscando el queso. Ya que decidí hacer espaguetis. Voy a buscar un queso. También voy a estar buscando el más económico. Pero que sepa bueno. Y entonces tenemos bastante variedad. Pero ya lo voy a coger rallado. Para que no de tanto problema. Entonces estaré cogiendo un queso flamingo. Que cuesta. 1.5 También estoy necesitando leche. Pero solo voy a coger dos cajas. A pesar que están en un muy buen precio. Porque está el litro de leche. En 44 centavos. Pero voy a coger dos cajas. Porque llevo arroz y muchas cosas que pesen. Y voy yo solo. Para no cargar tanto. Al final se puede comprar otro día. Y la verdad. Algo que de vez en cuando. O casi siempre que vengo al mercado compro. Es helado de chocolate. Está en rebaja. Cuesta 1.99. Y es bien delicioso. Tiene pedacitos de chocolate dentro. Y la verdad que es algo. Bien delicioso para este tiempo. De verdad. Bueno mis amores. Acabo de llegar. Mira esto. Como estoy sudando. Estoy muerto. Pesaba bastante. Y ahora les voy a enseñar un poquito más a fondo. Todo lo que compré. Y cuánto fue en total la compra. Que es verdad que para mi entender. Lo veo bastante económico. Ya ustedes me dirán en los comentarios. Si vale la pena. Y si están bien los precios. En relación acá. A Portugal. Y bueno mis amores. Disculpen la iluminación. Pero bueno. Aquí tenemos todo. Lo que compré. Ahora en el mercado. Yo la verdad que quería haber ido. Un mercado más grande. Pero lo voy a dejar para un en vivo. Bueno. Aunque no compre. Hacemos comparaciones de precios. Vemos las marcas más caras. Y las marcas económicas. Y todo. Bueno. Aquí está lo que compré hoy. Entonces. Como pueden ver. La mayoría de las cosas. Tienen esta marca. ¿Qué quiere decir? Que es la marca del mercado. Y por eso son cosas más baratas. La verdad que no tiene nada que ver. Si las cosas son. Eh. De más caras o más baratas. Simplemente lo que importa es como uno. Eh. Las elabore. La verdad. Entonces. Les voy a ir enseñando. Estuve comprando. Dos paquetes de espaguetis. Que me salieron a. 44 centavos. Cada uno. Esta. Pomo de mayonesa. Me salió a un euro. El cachucco. Costó. Uno. Oche. Uno nada. Costó. 84 centavos. Estos. Salchichas. Que las compré para hoy. Que voy a hacer unos espaguetis rapidito. Y se los voy a estar grabando. Eh. Compré. En 64 centavos. Estos caldos de carne. Que traen muchos caldos de carne. La verdad. Me. 24 piezas. Me costó 99 centavos. Esta pasta de dientes. Costó unos 64. Estuve comprando para el baño. Que viene el aparatico. Y dos respuestos. Trae tres. Entonces. Huele bastante bien. Y cuesta solo 99 centavos. El queso. Rayado. Para los espaguetis. Me estuvo costando 99 centavos. La zanahoria. En paquete. Cuesta 75 centavos. El paquete. Como pueden ver. Es bastante grande. La cebolla. Me estuvo costando 99. Centavos. Un kilo de cebolla. De las carnes. Compré costilla. Compré medio kilo. Costó 2 euros y tal. Compré medio kilo de entremeada. Que es carne de puerco. Y me costó 2.38. Y compré. Un kilo de pierna de pollo. Y me costó. 1.98. La verdad que hay carnicería fuera. Que puedo comprar. Más barato. Pero bueno. Igual esto no es mucho. Y para tener ya aquí en casa. También estuve comprando el chocolate. Que trae un kilo de chocolate. Me costó 2.30. La leche. Me costó. 46 centavos cada una. El puré de tomate costó 45. El aceite costó 1.9. El pomo. Y estuve comprando estos dos frijoles. Que a mi no me gusta el frijol. De. No me gusta el frijol de pomo. Pero siempre me gusta tenerlo para un día que quiera comerlo. O que esté apurado. Y para hacer una comida rápida. Compré lenteja y frijol. Uno costó 55. Y 1.64. El paquete de tostada. Que trae 100 tostadas. Me costó 1.69. También estuve comprando arroz. 69 centavos cada paquete. Y. La azúcar. Me costó. 45 centavos. Si no me equivoco. Todo se lo dije con un promedio bastante aceptable. Y entonces miren mis amores. Esa compra que hice. Me salió en 29 euros. Creo. Que es una compra bastante buena. Déjenme en los comentarios. Que les pareció. Y en comparación a sus países. Que tal está. Y entonces díganme. Si ustedes hacían esta compra. En cuanto les salía. Díganmelo en los comentarios. En un rato. Voy a estar haciéndole unos espaguetis inventados. No es ninguna receta. Pero bueno. Es una forma rápida. En la que yo hago los espaguetis. La verdad. Y es lo que voy a comer hoy. En un helado. Pero estaba en el congelador. Y se me olvidó enseñárselo. Luego no lo quise dejar afuera. Para que no se desconjala. Porque hace mucho calor aquí. Como pueden ver. Estoy todo sudado. Tengo la ventana cerrada. Porque llegué rápido. A grabarle las cosas que había comprado. Estoy todo sudado. Voy a darme un baño. Y a recoger. Que para mostrarles. Eso allá atrás. Con esa organización. Observen para acá. Tuve que correr todo del lugar. Y entonces. Voy a darme un bañito. Voy a recoger. Y más tarde hablamos. Y bueno. Luego de salir del baño. Ya vamos a meterle manos a la obra. Con los espaguetis. Recuerden. No es una receta italiana. De hecho. Creo que sería un poco de falta de respeto. Para los italianos nacidos en Italia. Que tienen tan básicas. Y tan reales sus recetas. Pero bueno. Es una receta rápida. A mí me encantan los espaguetis. Como sea. Entonces. Es una recetica rápida. Y puede ser que ustedes tengan las cosas en casa. Y lo hagan. Disculpen la barba. Mis amores. La barba. El pelo. Miren esto. Mañana me voy a pelar. Si no me pelo en un barbero. Me afeito. Y me pelo yo mismo aquí. Y entonces. Se los estaré grabando. Pero de verdad. Que lo necesito. Y mucho. Entonces. Nada. Manos a la obra. Bueno mis amores. Lo primero que vamos a hacer. Es poner a calentar el agua. Y muy importante. Algo que aprendí hace poco. Y por eso. Es que me demoraba tanto. Para que el agua hierva rápido. No se le puede echar ni sal. Ni aceite. Cuando estéis viendo. Que comience a hervir. Es que se le echa la sal. Y el aceite. Entonces. Vamos a dejarla. Y volvemos con otra. Para la preparación. Como les dije. Es algo muy básico. Y muy rápido. Yo compré. Una lata de perrito. Que estuvieron viendo. Que la compré en el mercado. Porque es bien tarde. Y no quiero hacer algo. Que se demore más. Un paquete de espagueti. Dos zanahorias picadas. En cuadritos pequeños. Aceite. Un poquito de azúcar. Que siempre me gusta echarle. A las salsas de la pizza. Y del espagueti. Media cebolla. Picada. Bien chiquita. Dos dientes de ajo. Sal. Pasta de tomate. Y muy importante. Una amiga italiana. Me dijo. Que para hacer. Cualquier salsa de las pastas. Lleva dos cosas. Orégano. Y albahaca. Entonces. Esto es lo que vamos a utilizar. Le voy a estar echando. Este cuadrito. Porque los perritos. Ustedes saben. Que no dan mucho sabor. Y es un cuadrito de carne. Sé que esto. A un italiano. Nacido en Italia. Es una falta de respeto. Pero bueno. Es un plato. Bien rápido. Bien económico. Y que queda delicioso. El queso no lo puse aquí. Porque estaba medio derretido. Cuando llegamos. Pero bueno. Lo verán cuando terminemos. Vemos que el rompe. Al vino. Le voy a bajar un momentico. Un poquito. El fuego. Y le echamos. Un chorrito de aceite. Y una cucharadita. O dos cucharaditas. Para la cantidad que voy a hacer. De sal. Al final. Ellos nunca absorben. Todo el agua. Ahora esperamos. Que vuelva a romper. Rapidito. Que ahora. Rompe rápido. Y agregamos. Bueno. Como ya pueden ver. Ya rompió el bin. Y ahora. Les voy a agregar. El espagueti. Si se dan cuenta. Que tiene espagueti. De dos colores. Es porque. Fue unir dos mitades. Que me quedaban ahí. Esto antes. A mí me daba miedo. Hacerlo mis amores. Echarlo y dejarlo entero. Pero el verdadero espagueti. No se parte. Por lo menos en Cuba. Se usa mucho. Partirlo. La gente lo parten en dos. O hasta en tres. Pero no. Él así. Tú lo pones así. Y lo vas moviendo suavecito. Y él va bajando. Hasta que cae todo. Dentro. Del. De la cazuela. Aunque sea pequeña. Ustedes verán. Que rápido. Va bajando. En menos de un minuto. Solos. No tuve ni que moverlo. Los moví después. Para que no se pegaran. Pero en menos de un minuto. Solos. Ya llegaron ya. Ya bajaron ya. También tengo que aceptarlo. Esta es la cazuela más grande que tengo. Tengo que comprarme más cazuela. Tenía una más grande. Y se me quedó en la última casa. Donde estuve viviendo. Pero bueno. Ahora tengo que comprarme más cazuela. Sobre todo grande. Y una olla de presión. Que es lo que me falta. Pero. Por lo demás. Aquí también se hacen bien. Ahora esperamos. Siempre dejarlo ardente. ¿Qué quiero decir con ardente? Que esté cocinado. Pero el medio. Todavía esté. El centro. 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 Un poquito duro. ¿Por qué? Porque con el calor que va a tener cuando yo lo escurra. Se va a seguir cocinando. Y no queda ni muy suave. Ni muy duro. Queda bien. Aquí lo pueden ver. Como ven. No están. Muy hinchados. Ni nada por el estilo. Están en el punto exacto. Para sacarlos. Ahora los pongo a escurrir. Y algo muy importante que estuve viendo también hace un tiempo atrás. Los espaguetis no se pueden enjuagar. Por eso es que se sacan ardente. Porque si los enjuagas pierden el almidón y el sabor que tienen los mismos. Y teniendo ya los espaguetis en un escurridor. Lo dejamos ahí mismo. Ahí se van a ir enfriando y terminar de cocinarse. Y vamos a pasar a la salsa. Teniendo una cazuela en el fuego. Vamos a agregarle un chorro de aceite. No mucho. Y esperar que caliente para comenzar a agregarle. Entonces vamos a ir agregando por orden. Sobre todo la zanahoria. Que aunque esté cortada en cuadritos. Es la más dura y necesita cocinarse más. Si tiene un poquito de exceso de grasa. Después que yo eche todos los ingredientes. Yo le pongo la espumadera de lado. Y se la quito. Porque no me gusta que quede con mucha grasa. Pero bueno. Para ahora la zanahoria. Es lo mejor que tenga así. Y un poquito más. Dejamos que se cocine bien. Y después agregamos la cebolla. La cebolla le vamos a dar un movido. Solo. Y también vamos a agregar ya los perritos previamente cortados. No tengo ganas de cocinar carne. Ni de ponerme a hacer arroz. Aquí es ablandar el espagueti y la salsa. Y está listo. Vamos a dejar que se cocine un poco. Para continuar. Y para continuar con la elaboración. Como pueden ver. Disculpen el movimiento. Estoy grabando con una mano para no ponerlo en el trípode. Vamos a echarle un poquito de abaca. Yo siempre lo he hecho un poquito antes de los demás. Que falte. Porque al ser condimentos secos. Para que se hidraten. Y suelten bien su sabor. Nunca dejarlo quemar porque va a saber malo. Pero. Como me dijo mi amiga italiana. Tiene que tener abaca y orégano. Después de esto le voy a estar echando el cuadrito picado en pedacitos. Y los dos dientes de ajo cortados. Ahora. Es solo dejar que se cocine. Y agregar. Bueno. Como pueden ver. No tiene ningún exceso de grasa. Esta casualidad es antiadherente. Tiene solo un poquito. Y no se puede ser tan poco extremista. De que no tenga nada nada de grasa. Ya teniéndolo así. Voy a agregarle el puré de toque. Y esto es otra cosa que me chocó mucho. ¿Por qué? Porque en Cuba le echan un poquito de puré. Y agua. Para que se haga la salsa. Y aquí he aprendido. Que hay que echar bastante puré. Y solo un poquito de agua. Para que se integren los sabores. Y los condimentos. Ahora agregamos juntos al puré. Una pizca de sal. Y una cucharadita de azúcar. Yo sé que hay personas que no les gusta echarle azúcar. Pero la verdad. A mi si me gusta. Porque le da un toque bien rico. No mucho que sepa a mermelada. Pero da un toque bien rico. Y ya miren como va quedando esa salsa. Vamos a dejar cocinar. Y bueno. Aquí están nuestros espaguetis. La verdad que tiene una muy buena pinta. Y como pueden ver. Tiene bastante cantidad de zanahoria. A mi me gusta. Le da un sabor bien peculiar. Igual que el apio. Que en Cuba no lo comía. Y aquí me encanta. Entonces pueden ver como quedó. Y ahora voy a echarle el queso. No me serví poquito mis amores. Porque no como poquito. Y no los voy a engañar. ¿Entiendes? Pero aquí está. El queso como pueden ver. Está hecho bola. Porque estaba medio derretido. Y ahora. A la comida. No voy a haber comido esos espaguetis. Que quedaron delicioso. La verdad que a mi el espagueti. Me gusta como sea. De hecho. Mi amiga brasileña. Me enseñó a hacerlos. Haces ajo y cebolla. Así sofrito. Con poquito aceite. Y antes que se comience a quemar. Le echas el espagueti blanco adentro. Y que rico sabe. Nunca pensé que un espagueti blanco. Fuera de saber rico. Y así. Es bien bueno. Y ella me dijo que se come. En algunos lugares en Brasil. Y es bien bueno. Entonces. Después de haber comido esos espaguetis. Y estar aquí reposando un poco. Les digo. Y les repito. Muchísimas gracias. Por el apoyo que me están dando. Mándenme solicitudes. De cosas que quieren que haga. De lugares que quieren que visite. Yo sé que no puedo visitar todos los lugares. Por el trabajo. Como les expliqué. Que algunas veces salgo muy tarde. Pero bueno. Cuando sea un lugar específico. Yo lo voy guardando. Para ese día que yo descanse. Poder hacerlo. En la semana. Vamos a ir haciendo en vivo. O si no. Como hoy. Que les grabé en la mañana. Cuando me desperté. Después converso con ustedes. Cuando salga del trabajo. Les enseño lo que esté haciendo. En ese momento. Y muchos de ustedes me lo dijeron. Aunque no hagas un video grande. Ni con algo temático. Pero por lo menos. El día a día. Dignos cosas. Y es una forma de interactuar. Y de que ustedes sepan. Que la mayoría de los días. Van a tener video. Entonces. No tengo más nada. Mañana. Voy a ir a pelarme. Y los voy a llevar conmigo. Después del trabajo. Y en caso de que no pueda pelarme. O de que me coja tarde. Me pelo aquí en la casa. Porque lo necesito. Miren como estoy. Miren esto. Entonces. Lo necesito de verdad. Muchísimas gracias. Por todos esos comentarios. Ya logramos la meta. De la monetización. Y es un logro. De todos. Del amore. Del suábana. De ustedes. De todos ustedes. Que han llegado. Y de los que ya estaban. Es un logro de todos. La verdad. Y entonces. Ahora solo lo que falta es. Arrancar con todo. Como les dije. Ya perdimos el. El estabilizador. Ya no hay vuelta atrás. Como la otra vez. Que lo tenía en el carrito. Y lo quité. Y no lo compré. Porque no tenía dinero. Ya lo pedí. Y ahora es hora de comenzar. Poquito a poco. A tomar a YouTube. Como un trabajo. Yo quisiera poner videos. Todos los días. Mis amores. Entiendan que no puedo. Por el tema. Del trabajo. Algunas veces. Se me va a ser difícil. Pero voy a intentar. Lo más que pueda. Ponerles videitos. Aunque sea uno cortico. Aunque sea de 10 minutos. Aunque sea de nada. Pero un videito. Aunque sea saludándolo. Así. Síganme en las redes sociales. Como les dije. Un besote. Los amo. Los adoro. Un beso. Les gusta. Los adoro. Los adoro. Gracias por ver el video.